Vamos a recoger los iPhone 16 Majota llegó, pero tenemos una mala noticia Después de dos años, hemos decidido cambiar nuevamente nuestros teléfonos ¿Ya te están viendo en este momento, amor, mijo? Bueno, porque me están forzando, la verdad Vamos a recoger los iPhone 16 Ya los preordenamos, así que hoy los vamos a recoger Así que acompáñennos en esta aventura de Timón y Pumba Y Pumbita aquí atrás ¿Crees que suena diferente, chico? Yo creo que sí, he visto varios videos Porque antes de cambiarlo, obviamente, vimos videos y cosas Para ver qué tenía de nuevo De hecho, por eso, el 15 no lo compramos, ¿verdad? Porque era igual que el 14 Ajá, entonces, ahora que es el 16, pues vamos a recoger Mañanas Entró ahí, porque la verdad es que los teléfonos los fueron a dejar ayer de refresco Pero no estábamos en casa, así que vino a ver si hoy los retiramos aquí Porque casi nunca estamos en casa, entonces Majota llegó, pero tenemos una mala noticia Para mí no, para Javier ¿Qué pasó contigo? Chista, es el que paga, no le dan el teléfono No, Dios, qué suerte la mía Lo que pasa es que había un problema con el color que él escogió Yo cogí el Dessert, Dessert Titanium, creo que es el dorado Y él escogió el blanco Entonces tenía un problema con eso, él no se había dado cuenta Y resulta que ayer no llegaban los dos teléfonos, era solamente el mío señal Solo el de ella llegó, solo el de ella llegó, así que vino a retirar mi teléfono Y aquí... No, yo creo que si yo vengo a retirarlo Yo fui contento, digo, dame el teléfono, tengo dos teléfonos aquí Y me dice, no, solo hay uno, y yo digo, ¿cuál? El Dessert de Titanium, ok No, entonces... Ya no escucho Ya no escucho ¡Hay que vacilar! Javier, tú tienes que esperar, creo que... ¿Cuántos días? Dos días, tres días mismo Dos a tres días, que lleguen Y ahora sí, vamos con unboxing Aquí tenemos el teléfono Va a ser el segundo espectador que va a estar aquí conmigo abriendo el teléfono Hasta que llegue el de él, que llegará como en unos tres o cuatro días Yo no te voy a salir de vídeo, si no te digo mi teléfono Vamos a abrirlo para ver las novedades del Dessert 16 Vamos a abrirlo para el primer sticker No es el mío, no quiero ver el tú Es igual el mío, solo cambia el color Chacatón... De la caja Este es el color Dessert Titanium Quiero hacer una comparación del tamaño del iPhone 14 con el 16 Y... Yo lo veo más grande Es más grande, ¿no? Sí, 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 sí Es un poco que vaya tan lejos Es un poquitito... Unos cuantos milímetros Y la cámara todo sigue siendo lo mismo Eso lo digo que viene aquí El cargador, como siempre Y el teléfono, se acabó Acaba de decir que no estoy contenta y estoy aburrido Porque no es mi teléfono Esto es mío, es mío, literalmente Caerlo me lo pasa tirando en el piso todo el tiempo Así que no sé cómo haré con esto ¿Y esto qué? Oh, mira, ya te decía ¿Qué te pones así? Ah, no, ese es el botón para la cámara que decían Es algo nuevo, ¿no? Sí, ese es el botón que todo hace con una cámara así ¿Y la tomas? Ay, qué cool Aquí vamos a hacer un corte grande Caerlo se levantó Así que vamos a revisarlo rápido Estamos detenido con lo que quiero ver La verdad es la cámara Sí, se le quito a Caerlo la mía Ya, ya, no, no le va a quitar la cámara 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 La cámara del App One 16 comparada con la de... Sí cambia mucho Hay que ser sincero ¿Y está? O sea, la diferencia es tan bonita Los colores son muy buenos ¿Se ve mejor? Mucho mejor ¡Yeah! ¿Estás revistigo? Ya hablamos Pues bueno, esto es lo que queríamos básicamente comprobar Y ahorita nos podemos ver como que muchas cosas Acá está el video Se ve mucho mejor la calidad Aquí en los comentarios igual a las personas que ya tengan el iPhone Comenten si creen que cambia o no cambia la calidad No cambia mucho Así que la verdad Más nos compramos por la cámara Por... Sí, más por la cámara Más para hacer los videos y tal Y eso La delantera pues... Sigue siendo la misma baila No sé por quién nos cambia la cámara delantera Es lo único que no entiendo ¿Ustedes usas tu nuevo teléfono para cada tiso? No Nos despedimos Eso fue todo